Bueno, gente, volvimos. Buen día de nuevamente, porque ya tenemos conectado a nuestro primer invitado por Zoom. Tenemos a Germán Wirtz, director de Ciencia y Tecnología, porque nos va a contar un poco de estos clubes de Ciencia y Tecnología. Buen día, Germán. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Ahí te escuchamos. ¿Todo bien? ¿Está bien o se ve medio tildada la imagen? Pues, sí, puede ser un poco, pero te escuchamos bien. Bien. Yo lo veo bien también y escucho bien, pero bueno, con las dudas era para ver cómo estaba. Sí, ahí está. Muy buenos días a todos. Bueno, Germán, contanos un poco de qué se trata estos clubes de Ciencia y Tecnología. Bueno, la verdad que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe una red de casi 35 clubes de Ciencia que venimos trabajando fuerte. En la zona de Venano Tuerto venimos trabajando mucho con la gente de la UTN, que ahora tenemos un financiamiento para poder llevar estos clubes itinerantes que estamos haciendo y poder hacer actividades tanto robótica, todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Y poder ir trabajando en inteligencia artificial, empezar a hablar de estos nuevos conceptos y poder desarrollar habilidades de STEM en los más jóvenes, desde los más chiquitos hasta los más adolescentes. Poder trabajarlo justamente en conjunto con las universidades, con las uniones barriales, con los clubes. Y poder ir fomentando un poco en todos nuestros jóvenes estas nuevas habilidades. Que la verdad que vemos que hay mucha necesidad hoy. Lo vimos hace poco, la semana pasada, entregamos en Rosario, dos semanas ahora que entregamos en Rosario, lo que fue programación. Se entregaron más de 460 tarjetas del programa Argentina a programa. Entonces vemos que realmente hay una necesidad de poder llevar a los más jóvenes nuevas herramientas, nuevas visiones y poder abrir un poco el espectro. Hablamos de clubes, hablamos de colonias de vacaciones. Empezar a hablar de nuevas opciones, que no solo sea jugar la pelota, hacer un juego. No, buscar nuevas alternativas, poder darle a los jóvenes, a los chicos, nuevas herramientas. Por eso estamos articulando, gracias a una iniciativa muy grande del gobernador Omar Perotti, que lo viene trabajando junto con Marina Baima, que es la secretaria de Ciencia, de poder fortalecer y hacer una inversión muy grande. Porque este año es solamente una inversión de más de 150 millones de pesos invertido en las distintas ciudades y municipios de la provincia de Santa Fe para poder llevar adelante justamente estas herramientas. Empezar a hablar de un robot. Empezar a hablar de un Lego robot, que es más sencillo. Empezar a hablar de programación, empezar a hablar de nuevas cuestiones con el medio ambiente vinculados a la ciencia. Hay un claro ejemplo de uno de los chicos que nos ponía que la abuela no lo iba a visitar porque no podía dejar de regar las plantas. Entonces, él con su grupo de amigos del Club de Ciencia armó un sistema de riego para que su abuela pueda ir y lo visitar. Entonces, poder lograr esas iniciativas en los chicos de poder llevar soluciones, llevar nuevas cosas, es lo que estamos buscando en el desarrollo de estas actividades a lo largo y ancho de toda la provincia. También una necesidad donde hoy básicamente funcionamos mucho por... Estamos atravesados por la tecnología, también darles una herramienta para que la usen de otra manera. La verdad que sí. Ya la tecnología hoy avanzó y nosotros tenemos que estar a la altura de ello. Nuestros jóvenes y adolescentes de la provincia tienen que poder tener acceso a esas herramientas. Entonces, justamente, buscamos eso para que no... No, no queden atrás los jóvenes santapesinos, ¿no? Entonces, darle esta oportunidad. Por eso hay una inversión grande, una decisión política de acompañarlos y de dar herramientas. Dar herramientas. Trabajamos mucho, como te decía antes, con la UTN. Nosotros tenemos una dentro de la zona de UTE de Venado Tuerto. Tenemos la mesa territorial que viene trabajando fuerte con todas las instituciones. Y nos notaron cosas que, por ejemplo, en Venado nos pasaba que los adolescentes, los docentes, no conocían, por ejemplo, las fábricas que había en Venado, en el parque industrial. Entonces, esto fue un desarrollo que venimos trabajando con la red territorial y que tenemos en nuestra pata ahí en Venado Tuerto. Y nos mostró eso, ¿no? Y esa posibilidad de llevar adelante esto de conectar a las empresas, conectar los pozos, llevar la tecnología, la robótica y otros elementos para poder empezar a hacerlo. Ahora, con UTN Venado, como te decía hace un ratito, estamos financiándolo con un club de ciencias justamente para que puedan llevarlo adelante, estas prácticas y demás. Venimos trabajando muy fuerte también ahí. Y, bueno, hay mucha gente que viene poniéndose al hombro esta camiseta, como decimos siempre, con la red territorial, muchas instituciones. Entonces, trabajar en equipo, articular lo público y lo privado y poder llevar adelante todas estas actividades juntos es lo que nos va a permitir justamente darle herramientas a los más jóvenes. Me encanta. Entonces, en Venado Tuerto están trabajando claramente a full de con la UTN. ¿Cuáles serían, por ejemplo, un par de las actividades específicas? Y la UTN es la pata ahí fuerte, digamos. ¿Cuáles serían un par de las actividades específicas en las que se enfocan, por ejemplo? Mirá, dependiendo de los lugares. En la provincia de Chávez tenemos mucho, por ejemplo, lo que es desarrollar clubes de robótica. Robótica hoy es una de las más necesitadas por los chicos. Pero sí también tenemos en otro lado, por ejemplo, desarrollo de videojuegos. ¿Cómo desarrollar un videojuego? Que los chicos puedan ser los propios programadores de ese videojuego. Eso lo venimos trabajando mucho también con la gente de Rosario, de Cañada de Gómez, de Carcarañá. Ir viendo justamente las distintas programaciones que existen, tanto en Java que en Script o en distintas otras opciones de programación que hay, para que los chicos puedan justamente aprender y ser sus propios mentores y diseñar, ¿no? Estamos hablando de diseñar un videojuego. Hace años atrás esto nos parecería una cosa loca, dificilísima. Hoy estamos hablando de que chicos puedan programar el videojuego. Que puedan hacer su, ¿por qué no, un supermobio en Venado, no es cierto? Que era un clásico cuando éramos chiquitos nosotros. Hoy está la película de nuevo y todo lo demás. Entonces, lograr estas nuevas habilidades, lograr también justamente la concientización con el medioambiente, porque también tenemos un trabajo fuerte con el medioambiente, entonces podemos ver, hay cursos para lo mejor más adolescentes, pero con el tema de termotangues solares, escalejones solares, que trabajamos con la gente en medioambiente, reparación de termotangues solares. Dependiendo de la zona tenemos justamente distintas acciones que van haciendo. Nosotros le tratamos de tratar a cada una de las zonas, que puede ver ellos cuáles son las necesidades que tienen, y también ver cuál es la voluntad, porque a lo mejor nosotros de Santa Fe decimos, no, mejor que hagan un club determinado y allá en Venado les interesa otra cosa. Entonces, por eso trabajamos mucho con las instituciones locales, para que ellos sean los que nos ayuden a ver cuáles son las necesidades y las demandas de cada una de las ciudades o regiones. Perfecto Germán, entonces, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, y por incentivar siempre a los jóvenes que sigan aprendiendo sobre todos estos temas. Mirá, te digo un ejemplo, el otro día en Rosario, una mamá decía, cuando tuvimos la entrega de las tarjetas del programa Argentina, que es un programa que hoy se pueden anotar todos aquellos mayores de 18 años y demás, para justamente formarse y capacitarse en programación. Una mamá dice, no, yo me anoté para acompañar a mi hijo, porque él no lo quería hacer y estaba baqueado, y al final lo terminamos los dos, y hoy somos los dos programadores y conseguimos trabajo los dos, y bueno, con esto computadora nos va a venir perfecta para poder seguir adelante, seguir estudiando y progresando. O sea, esto es justamente lo que buscamos, dar oportunidades y herramientas para las familias centrafesinas que puedan seguir haciendo. Esta es la decisión política del gobernador Moro Perotti, justamente de poder acompañar a todos, no solo los más chiquitos, los adolescentes, sino a dar privilidad, darles herramientas, darles formar y capacitar y dar trabajo, generar nuevos conocimientos para que puedan ser herramientas para tomar trabajo. Le agradezco mucho, la verdad, la posibilidad de poder dar a conocer estas actividades que venimos haciendo y gracias a ustedes nos permiten llevar adelante a todos los vecinos de la provincia que se enteren, porque muchas veces falta eso, que hay gente que no se entera de que están estas herramientas y es una pena que no las puedan escuchar. Bueno, muchísimas gracias Germán, te mandamos un beso enorme desde VerTV. No, muchas gracias a ustedes, lo estamos viendo. Bueno, tenemos más trabajo del móvil, tenemos más invitados y ahora vamos a seguir con un móvil de nuestros compañeros, vamos a hablar con Germán.